Nadie no ha venido hasta la fecha, nadie, nadie. Nos tienen olvidados completamente. Ellos se enfocan en otras calles, por ejemplo en pavimentos, arreglaron Obregón y me imagino que donde no deberían de este no era tan necesario. Y de ver a las calles que de ver a las ocupamos no nos hacen caso. Es donde deberían de haber puesto más empeño, o sea, enfocarse más y no lo hicieron.